Música Esto no puede seguir así Uno no puede comer tranquilo porque el abuelo siempre comete sus sorpresas Cálmate mi amor, tú ya sabes que mi papá ya es grande ¿Pero qué necesidad tengo yo de soportar esto? Desde hoy el abuelo se irá a comer a aquella mesa Y para que no rompa los platos, comerán uno de madera, ¿entendido? Música Música Hola preciosa, ¿qué haces con este pedazo de madera? ¿Te lo dejaron de tarea en la escuela? No papá, estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas viejo No rompas platos como mi abuelito Música 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 Música